En este lugar se lleva a cabo la primera convocatoria del concurso nacional de robótica de tecnología abierta RobotyFest 2013. Una competencia donde estudiantes universitarios y de secundaria ponen a prueba su creatividad e ingenio. Las estudiantes de colegio Daniela, Kimberly y Yasmin idearon una forma de saber si el agua presenta contaminantes mediante un método sencillo, práctico y de bajo costo. Nuestro proyecto consiste básicamente en la fiscalización de aguas residuales mediante un dispositivo robótico. Este cuenta con dos sensores de tacto y uno modificado, que lo modificamos para que mida la conductividad eléctrica de los componentes que están presentes en el agua. Y el sensor de luz lo que hace es captar la luz emitida por un láser que va a atravesar el agua que estamos analizando. En total hay 18 proyectos inscritos en el certamen, de los cuales 9 que se orientan a mejorar el ambiente y la calidad de vida compiten por una pasantía en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Estados Unidos, con todos los gastos pagos. Que realmente la robótica puede tener mayor impacto en la industria, especialmente si lo aplicamos en microempresas, mayor impacto en la vida cotidiana, especialmente si podemos conformar empresas pequeñas que puedan trabajar en lo que son casas, habitaciones inteligentes pero de bajo costo. Los universitarios Andreas, Francisco y Luis participan en la modalidad de robótica espacial, proyecto que requiere la construcción de un robot con llantas que sobreviva a una caída libre de 12 metros y que tenga la capacidad de moverse a un punto preestablecido. Construimos un robot que aguanta muy bien el impacto con un poco de estapa caños recortados para reducir el peso y una tabla de zinc y bueno los dispositivos electrónicos fáciles de encontrar en cualquier electrónica. Entonces la idea es simplemente construir un robot fácil, construcción, nada complejo, nada pedido del extranjero sino hecho por nosotros mismos. Ellos, junto con otros ocho proyectos, compiten para un concurso anual que se efectuará en Nevada, Estados Unidos. Esta actividad la organiza la UCR junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio. Gracias.